Y después se fue a hacer una carrera exitosísima por Estados Unidos Regresó y ha hecho coros importantísimos Pues nomás con el potrillo con Alejandro Fernández Un saludo Y es mi amigo Rubén Enrique Vente para acá Rubéncito el Jaibo Un placer, un placer tenerte aquí esta noche de verdad Bienvenido Oye, pero yo quiero que los cante porque canta bien bonito Si nos pasa a cantar por promesinos y eres tan amable con el merch y corona ¿Sale? En lo que descansas porque ya vi que te cansaste un poquito ¿No me dijiste que te cansaste? ¿Cuándo me tiraste? La otra vez que fuimos a correr ¡Sale Rubéncito! ¡Venga ahí Rubén Enrique! Noche a noche contigo ¿Para qué me haces llorar? Que no ves que no ves que no ves que más no puedo si yo nunca, nunca, nunca había tomado ni menos que de dolor ni nunca, nunca, nunca había llorado ni menos que por un amor ¿Por qué me haces llorar? ¿Por qué me haces llorar? ¿Por qué me haces llorar? ¿Y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir y yo me voy a emborrachar a no saber de mí Que sepan en todos los que hoy tomé que hoy me emborraché por ti Si yo nunca, nunca, nunca había tomado ni menos que de ti dolor, ni nunca, nunca, nunca había llorado, ni menos por un amor, porque me haces llorar y te burlas de mí, si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir y yo me voy a emborrachar a no saber de mí, que se ponen todos los que hoy tomé, que hoy me emborraché por en ti Hoy te platicamos contigo Rubén, qué bonito, hoy te platicamos